8 de la mañana, 53 minutos, comenzamos este nuevo bloque informativo con María Fernanda Martínez. María Fernanda nos tiene información sobre el servicio de domicilios en esta época de pandemia y específicamente de algunas denuncias que se han recibido sobre el servicio que brindan domiciliarios que están adscritos a la plataforma RAPI. Adelante, María Fernanda. Claro que sí, Sandra, pues este servicio de domicilios que fue la mano derecha de los hogares colombianos y bogotanos durante este tiempo de cuarentena y de pandemia empieza a preocupar a los habitantes del barrio Cedritos en la localidad de Usaquén. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes que nos hicieron llegar varios habitantes de esta localidad y de este barrio. Estamos hablando de toda la calle 140 entre la avenida Carrera 19 y la Carrera 9, en donde se vengan varios trabajadores de este aplicativo, pues incumpliendo varias normas de bioseguridad, como estamos viendo en pantalla. RAPI nos ha pedido que no les llamemos trabajadores ni colaboradores, sino aquellas personas que prestan el servicio de domicilios y que atienden todas las inquietudes de los hogares de la capital del país. Vamos a escuchar en pantalla entonces una de las denuncias que nos hizo llegar un habitante de este barrio. Se encuentra afectado por el alto número de rapidenderos y otros domiciliarios que invaden el espacio público. Los andenes no cumplen las medidas de bioseguridad, no cumplen la distancia social porque se aglomeran mientras esperan pedidos y en ocasiones no usan tapabocas. Además, usan los parques del sector y el canal de la Carrera 15 como baños. En el 2019 presenté ante la alcaldía de Usaquén un derecho de petición solicitando recuperación de andenes y parques del sector. La respuesta ordenaron a la Policía Nacional tomar acciones. Los miembros del CAI de Contador los retiraban, pero una vez se iban los policías regresaban los rapidenderos. Además, que los policías del CAI Contador deberían atender los casos de hurtos del sector y son insuficientes. Al mismo tiempo fue la comunidad de Cedritos que justo durante el tiempo de cuarentena, cuando inició la cuarentena en Bogotá, envió un derecho nuevamente de petición a la alcaldía mayor de Bogotá solicitándoles y también a RAPI, por supuesto, solicitándoles que ubiquen baños públicos destinados a este personal. En Arriba Bogotá hicimos la tarea y trasladamos esta inquietud, esta denuncia a RAPI. Vamos a ver en pantalla la respuesta oficial de la aplicación. Fue establecido un equipo de brigadistas en todas las ciudades. Ellos están recorriendo la ciudad, evitando aglomeraciones y reportando anormalidades a las autoridades pertinentes. La compañía asimismo implementó un sistema de puntos, el cual en algunas zonas y días solo permite que los repartidores con puntajes más altos se conecten. Asimismo, comparando con febrero, la ganancia de los domiciliarios ha aumentado en un 14%. Pues, ¿qué tan eficiente ha sido esta labor de los brigadistas? Vemos que están invadiendo el espacio público y que la comunidad de Cedritos y de varios barrios de Bogotá están preocupados por las normas de bioseguridad. Al mismo tiempo, RAPI nos dice que durante los últimos meses han desvinculado alrededor de 2.000 trabajadores o 2.000 cuentas que no cumplían con todos los estándares de calidad otorgados. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la Defensoría del Espacio Público? Pues, sobre el mediodía tendremos la ampliación y el desarrollo de esta importante noticia. Aníbal, nos volvemos a encontrar a las 11 y 30 de la mañana en City Noticias del Mediodía. ¡Gracias!